Otros años, tal como hoy, estaríamos preparando para nuestro día grande, la romería de nuestra Virgen del Monte. Pero este año tiene que ser así. Ella sabe que no le faltará el cariño de todos nosotros, aunque no haya romería. La ausencia de tus romeros. Hoy es domingo de abril y no recuerdo en mi vida que Bolaños no celebre el día de su romería. ¿Qué es lo que pasa en el pueblo? Solo se oye silencio. No hay bullicio en las calles, ni estamos mirando el tiempo. El temor en esas calles, los romeros en sus casas, por culpa de un mal dañino que nos acecha y espanta. No olvidamos que es tu día y nos esperas, señora. Estás en nuestro recuerdo todo el día, a todas horas. No estarán tus flores blancas, embelleciendo tu ermita. No estarán tus jardineros que la dejan tan bonita. Habrá rosas que te lleguen a través del pensamiento. No llegarán peregrinos por caminos, por senderos, ni irán delante de ti un grupo de alabarderos con sus bailes y canciones para la reina del cielo. Ni habrá hogueras en los rasos, ni repique de campanas que nos anuncien que empieza tu función por la mañana. Pero no habrá quien encierre en nuestro pecho caminos para decirte, mi Virgen, que siempre estamos contigo, reina de los bolañegos, madre de los afligidos, pastorcilla de los campos, aurora de peregrinos. Serás reina en el silencio, en este pueblo desierto. Serás agua cristalina para tus hijos sedientos. Habrá besos por el aire que te darán tus romeros, llenos de amor y cariño, parándose en tu sombrero. Y cuando llegue la noche de este domingo de abril, tu ermita estará radiante de amor y gracias a ti. No habrá virus que detenga el amor de todo un pueblo. Mándanos tu bendición, Virgen del Monte querida. Tú siempre serás patrona, aunque no haya romería. Vivamos nuestra romería con amor hacia la Virgen. Viva la Virgen del Monte. María Santísima del Monte, tu iglesia qué bonita está. Todos te llevamos flores para poderla arreglar. La víspera de tu fiesta con respeto y humildad. Todos pasamos a verla para ver lo guapa que estás. Te sacan en procesión con orgullo. Tus hermanos y todo el mundo gritamos ¡Viva la Virgen del Monte! ¡Viva la Reina del Mundo! Buen día a Nuestra Virgen del Monte. Esta noche no he dormido solamente de pensar que mañana no habrá romería y de no poderte acompañar. No habrá candelas ardiendo, ni romeros en tus rasos, ni cohetes en el cielo, como hay todos los años. De mi ventana no he visto peregrinos ir andando, ni trastores, ni coches, ni camiones pitando. Este año no bajarás de tu altar para salir a tu puerta, a ver cómo tus hijos disfrutan de tu gran fiesta. Pero te pondrán tu manto, tu pamela pastora, y tu niño gritará ¡Viva mi Madre y Señora! Desde el monte oirás los rezos de todos tus hijos, rezarán con devoción y cantaremos tu hizno. Y este año tal maldito, Madre que estamos viviendo, arrópanos con tu manto, con ese manto divino, para que el año que viene estemos de nuevo contigo. Entre lilas y gladiolos, entre claveles y rosas, brilla tu cara madre, dulce, alegre y graciosa. Eres reina entre las reinas, eres divina pastora, eres madre sin igual, eres reina y señora. Eres madre del cielo, madre de los bolañegos, eres nuestra madre del monte y todo el pueblo te queremos. Y aunque mañana no salgas con tu niño a pasear, te prometo, Madre mía, que el año que viene, juntos, a ti vamos a estar. ¡Viva la Virgen del Monte! Buenas. ¿Quién, no siendo niño, recuerda un cuento, una historia, una canción o un poema que le decían sus abuelos? Yo recuerdo este que decía mi abuela Joina. Empezaba así. Allá, allá arribita, hay un huerto naranjel, que lo cuida un pobre ciego, ciego que gota no ve. Ciego, denme una naranja, para el niño entretener. Pase usted, señora, y cójala que le parezca. La Virgen, por ser tan pura, solamente cogió tres. Una le ha dado al niño, otra le ha dado a José, y otra la ha dejado ella en sus manos para oler. No andó más de tres pasos aquel ciego, cuando empezó a ver. ¿Quién es esta linda señora? Pues me ha hecho tanto bien. Es la Virgen Santísima que camina con José y el niño, de Egipto a Belén. ¡Feliz mes de mayo! ¡Mes de la Virgen María! La aparición de la Virgen en el mundo fue como la llegada de la aurora que precede al sol de la salvación, Cristo Jesús. Como el florecimiento sobre la tierra, enfangada en el pecado, de la más hermosa flor que haya brotado en el devastado jardín de la humanidad. Es el nacimiento de la criatura humana más pura, más inocente, más perfecta, más digna de la definición que Dios mismo había dado del hombre al crearlo. Imagen de Dios, semejanza de Dios, es decir, belleza suprema y profunda. Es tan ideal en su esencia y en su forma, y tan real en su expresión viviente, que vislumbramos a esa misma criatura designada, por un lado, para el diálogo, para el amor a su Creador en la inefable efusión de la beatífica y beatificante divinidad, y por otro lado, destinada al dominio real de la tierra. Aquello que parecía y se desvanecía miserablemente en Eva, Dios lo hizo revivir en María, por un designio de la infinita misericordia. Con la cooperación del Espíritu Santo, la preparaste para que fuera digna morada de tu Hijo, como dice la oración que todos vosotros muy bien conocéis. Y hoy, día dedicado al culto de este regalo, de esta obra maestra de Dios, recordemos, admiremos y alegrémonos de que María ha nacido, de que María es nuestra y que María nos devuelve la figura de la humanidad perfecta en su inmaculada concepción humana, que está plenamente de acuerdo con la misteriosa concepción en la mente divina de la criatura reina del mundo. Y María, como nuevo motivo de gozo, de gozo encantador para nuestras almas, no retiene en sí nuestra mirada, sino que nos invita a mirar más adelante al milagro de la luz, de la santidad y de la vida que ella anuncia al nacer y que llevará consigo Cristo. Su Hijo, Hijo de Dios, del que ella misma todo lo ha recibido. Este es el milagro de gracia que se llama encarnación y que hoy se nos presagia anticipadamente en María, antorcha portadora de la luz divina, puerta de la que el cielo descenderá a la tierra, Madre que da vida humana al Verbo de Dios, nuestra salvación. Oración Te suplicamos, Señor, concedas a tus siervos el don de la gracia celestial, a fin de que la natividad de la Virgen María nos traiga aumento de paz, ya que su nacimiento fue origen de nuestra salvación. Te lo pedimos. Amén. Viva la Virgen del Monte Madre de los hombres, luz de claridad, Madre concebida, sin pecado original. Madre del Jesús, consuelo de soledad, Reina de todos los santos, Madre de la humanidad, Virgen bendita, Virgen bendita María, glorida rosa pastoral, refugio de pecadores, Madre de los hombres, Madre de la humanidad, estrella de la mañana, sabiduría enferma, Arca de la humanidad, Arca de nueva alianza, Arca de nueva alianza, Arca de nueva reina de la humanidad, María, Madre del joven, Ejemplo de humildad, María, tú eres abrazo, que en los días grises nos hace brillar. María, Madre del joven, Ejemplo de humildad, María, tú eres abrazo, que en los días grises nos hace brillar. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo desear? Esta oración va dedicada a la Virgen María para que nos ayude a que nunca perdamos la fe y la esperanza. No en casa mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo, mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. Cada día mi mamá, me da un beso al despertar. En el alma llevo el beso, de mi mamá del cielo, de mi madre celestial. De mi madre celestial, las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos vas tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. ¡Gracias! Piropos, a ti Virgen María Madre mía y Virgen Pura Yo poco puedo ofrecerte Solo que desde mi cuna Me enseñaron a quererte Es tu rostro, Virgen mía Una rosa limpia y pura Y tus ojos dos luceros Que nos miran con ternura Eres la estrella brillante De los cielos la mayor Por eso te veneramos Y por ser la madre de Dios Las estrellas y los luceros No se pueden comparar Con la gracia que tú tienes Con tu belleza y con tu humildad Escogiendo los jardines Las flores más delicadas No habrá ni rosa ni azucena Más bonita que tu cara Y en uno de tus brazos Llevas un lucero hermoso Virgen Sagrada María ¡Qué hijo tan milagroso! ¡Qué bonitas son las flores! ¡Qué bonitos sus colores! ¡Qué bonito es regalártelas A ti María de mis amores! Rebuscando entre los libros Que se hallan en mi memoria Este relato ha salido Y sin saber cómo ha sido En mis labios se ha metido Para decir de la Virgen Lo que por madre ha sufrido E igual que a las otras madres Este relato dedico En el establo una noche Un sueño tuvo José ¡Despierta! ¡José despierta! El niño corre peligro ¡Tenéis que dejar Belén! ¡María! ¡María! ¡María levántate! ¡Coge al niño! ¡Date prisa! La burra prepararé ¿Qué es lo que pasa José? José es un sueño que he tenido Y no hay tiempo que perder María sube a la burra Y en los brazos su bebé José camina adelante En una noche estrellada Camino de Nazaret Para el mes de las flores Mes de María Voy a leer Una parte de un poema Que José Zorrilla Dedica a la Virgen María Dice así Voy a contaros La divina historia De una mujer A quien el alma mía adora Y de quien son Nombre y memoria Objetos para mí De idolatría Bella cual La esperanza De la gloria No se aparta De mí Noche Ni día Su casta imagen Mi pasión Mi dueño Con ella vivo Con su imagen sueño Templo es mi corazón En donde mora La conocí y la amé Desde tan niño Que de mi infancia Dividí en la aurora Entre mi madre Y ella mi cariño Su imagen tuve En mi primera hora Enfrente de mi cuna El desaliño Del lecho maternal Me la dejaba ver Y yo por mi madre La tomaba Su nombre fue El primero que mi labio Aprendió a balbucear Nombre tan suave Que se le hiciera Al comparar agravio Al son del agua Y al trinar del ave La ciencia ruin Del universo sabio Otro más dulce Componer no sabe Porque es un hombre Bálsamo Que calma El mal del cuerpo Y el pesar del alma La tierra al despertarse Le murmura Percibiendo la luz Del nuevo día Vaga en las tinieblas De la noche oscura Reposa En un rincón Del alma mía Yo le invoco En mis horas de amargura Le bendigo En mis horas de alegría Tres veces cada sol Mi fe cristiana Le oye del sacro templo En la campana Al oír ese nombre soberano Satán Huyendo amedrantado Ruge Y el alma suelta Que apresó su mano El mar se duerme Que soberbio ruge Tórnase el huracán Aire liviano Expira el trueno Que rodando cruje Se disipa en la atmósfera La peste Dios aplaca Su furor celeste Yo idolatro este nombre El mundo entero Sabe ya que le adoro Yo le he escrito mil veces En mis versos Y le quiero escribir Otras mil Nombre bendito Luz de mi fe De mi placer venero Quiero que halle En mi eco infinito Quiero que dure más Que mi memoria Quiero que alumbre Mi terrena gloria Poesía a la virgen Poesía a la virgen Una tarde de domingo Del florido mes de mayo La gente con devoción Terminamos nuestros rezos Y a la virgen del rosario Le decimos unos versos Madre que estás en el cielo Y nos ves desde tan lejos Ayúdanos ahora y siempre Danos tu amor y consuelo El pueblo de Volanio Es un pueblo muy hermoso De hacerse gratis y amable Oprende el pueblo gracioso Oprende el pueblo gracioso En el pueblo de Volanio Acuérdame que este monte De donde vengo a cantar Es otra cosa ha llorido Y así va a tener amor Y así va a tener amor A nuestra virgen del monte El plato es bien de igualdad Como una roza el jardín En el abrocita El mes de mayo de abril El mes de mayo de abril El plato es bien de igualdad Te amo a tener amor Te amo a tener amor Te amo a tener amor de gran fecha, ay madre que Dios va a estar, que Dios va a estar, este mundo te más llevo. Adiós y que te montes, que ilumina nuestra vida, los negros son tu canto, llegamos la despedida, llegamos la despedida. Adiós y que te montes, que te montes. Ruega por nosotros, madre de esta iglesia, señora del monte, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, el cielo la cual está. Ruega por nosotros, Madre de esta iglesia, Madre de este pueblo, aunque el cielo la estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Le diga, Madre, que la iglesia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Ruega por nosotros, Madre de esta iglesia, Señora del monte, esclava nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerto. Ruega por nosotros, Madre de esta iglesia. Te saludamos, María. Yo te saludo, María, porque concebiste y diste a luz un hijo, Jesús, la vida, y nos enseñaste cuánta vida hay que gestar y cuidar si queremos hacer a Dios presente en esta tierra. Te saludamos, María, porque te dejaste guiar por el Espíritu y permaneciste en su sombra, tanto en tormenta como en bonanza, dejando a Dios ser Dios y renunciando a ser tú misma. Te saludamos, María, hermana peregrina de los pobres de Yahvé. Camina con nosotros, llévanos junto a los otros y mantén nuestra fe. Querido niño, quiero hablarte un poco de mi madre María, también madre tuya. Mira, yo soy hija de Dios y de María. La amo como te podrás imaginar. La pongo como ejemplo para todo y como camino seguro para llegar a Dios. Pero debo confesarte una cosa, de amiga a amigo. Son tantas las cosas que diría de mi madre, que no sé por dónde empezar. Ni qué destacar de ella. Tampoco sé qué resaltar, si de ella está todo dicho. Sí, me cuesta trabajo hablar de ella, porque la quiero tanto que me faltan las palabras. Y no se me olvida que soy la palabra y el verbo de Dios. Por eso se me ha ocurrido decirte desde el principio, quiere a mi madre. Quiero pedirte María, ser un reflejo de ti, que quien me mire, te vea y sepa mi amor por ti. Hazme como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, María. Hazme como tú, y ser mi guía, para que algún día. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, puede ser la reina, puede ser la reina, puede ser la reina de mi corazón. Hazme como tú, quiero pedirte María, que guíes mi caminar. Para poder ir a Dios, para poder ir a Dios, y amarte cada vez más. Hazme como tú, como tú, como tú, María. Hazme como tú, y ser mi guía. Hazme como tú, y ser mi guía. Gracias por ver el video.